Para mí lo que los fanáticos ¡Tinche! ¡Tinche! ¡Lo que son a norte! ¡Posito, posito! ¡Posito, posito! ¡Posito, posito! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Opia! ¡Y lo que están los papis! ¡Los papichulos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Pero que sin ti! ¿Por qué con quién estás ahora? ¿Por qué me has dejado? ¿Y aunque nunca quise faltar a borrar mi dinero? Ahora tú te fuiste lejos que seas muy feliz Un día te recordarás de tu amor sincero ¡Pero que sin ti! ¡Ahora que tengo libertad! ¡Buscaré otro querer! ¡Ojalí incluso! ¡Ahora que tengo libertad! ¡Buscaré otro amor! ¡Ahora que tengo libertad! ¡Buscaré otro querer! ¡Ahora que tengo libertad! Buscaré otro amor Buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Buscaré otro amor Buscaré otro amor Buscaré otro amor ¡Bueno, hijo!